¡Buenos días! Bienvenidos a un pequeño tutorial sobre cómo hacer una espada de soft combat. En este caso vamos a usar como alma una caña de bambú. Que ya hemos cortado a la medida deseada. En este caso la intención es hacer una espada de mano y media. Para poder hacer la espada de mano y media, evidentemente tenemos que vigilar que podamos colocar ambas manos en el mango de la espada. Y dejar espacio suficiente para ponerle un pomo. El pomo evitará tanto golpes accidentales que nos podamos dar con él. Como que se nos escape el arma sin querer. Por eso esta arma, que ya está cortada, tiene una marca a esta altura. Que a lo mejor no se puede ver, pero yo sé que esta es la distancia del arma. Una vez tengo medida la distancia del mango, cogemos un trozo de espuma con una cierta densidad. Una espuma un poco más dura para poder hacer una primera arma. Colocamos nuestra medida y en este caso podemos ver que no tenemos suficiente espuma. Con lo cual vamos a tener que hacer aquí un empalme con espuma adicional. No es ningún problema, pero hay que tenerlo ahí. Por supuesto, vamos a tener en cuenta otra cosa. La mayoría de los golpes los vamos a dar con la parte de arriba. Con lo cual la unión, que es un punto débil, la tenemos que poner en donde menos golpes vaya a recibir. Con lo cual vamos a tener que mover esto hacia abajo. Para que lo pueda ver aquí. También va a tener que estar cuanto más abajo mejor. Sin embargo, de momento para calcularlo, me sirve así. Vamos a dejar un par de dedos más o menos por aquí. El hueco del alma. Y otro par de dedos. Con lo cual medimos, medimos y aproximadamente esta distancia. Calculamos con la regla para que quede exacta. Joder. Cuánta vez. Son 10 centímetros, así que desde la marca de los 10 centímetros hasta los 3. Aquí. Y vamos a trazar aquí una línea recta. Ahora aquí ya sabemos que estos son 10 centímetros. Debido a que esto es caña, no nos va a bastar con poner únicamente una capa de espuma. Porque es demasiado pequeña. No llega a recubrir toda el alma. Con lo cual vamos a tener que cortar dos veces esta cantidad para poder poner el acolchado necesario. Así que medimos 10 centímetros. Marcamos 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Ahora que tenemos cortada esta parte, hemos de hacer más cálculos. Primero hemos de dejar un hueco aquí porque le vamos a poner esta barra de flexible o algún otro material para hacer la punta más flexible. Y que así, en caso de estocar o cualquier cosa, esto pueda doblarse y pueda girar y no haga daño a nadie. Con lo cual, hemos de dejar suficiente espacio. Aproximadamente para este material en concreto, esta cantidad está bien. Y ahora que ya tenemos esto, podemos ver que nos falta todavía toda esta cantidad de espuma que poner. Con lo cual, podemos coger otro trozo de la espuma que vayamos a usar y hacer cálculos. En este caso, tenemos la medida exacta. De lo que queremos, solamente tenemos que cortar la amplitud. Y quitarle las puntas. Y con esto, como podéis ver, tenemos ya las piezas del alma central. Tenemos la parte superior y la parte inferior que vamos a tener que encolar. Hemos dejado aquí el espuma suficiente para que esto pueda flexionar, no es un bastante. Y llega hasta la marca que hemos hecho para el mango. Ahora, lo que vamos a tener que hacer es insertar esto dentro de esto. Así que, un segundo que tengo que coger el taladro. Y se pasó. Como podéis ver, esto es algo que puede ocurrir. Tal vez no se vea precio todavía. Pero, la madera se ha roto. Se ha roto la varilla aquí. Trabajando con madera, hemos de empezar con una broca más pequeña e ir subiendo de tamaño. Y aún así, algo que puede pasar es que se rompa la caña o la madera o el material que estemos usando. Si se rompe un poquito, tal vez se puede llegar a arreglar con algo de cinta para que no se abra mucho más. Pero, cuando llega a cierto nivel, la rotura es inservible. Así que, esta vez, para intentar evitarlo, vamos a hacer un pequeño experimento consistente en encintarlo previamente para darle una mayor estabilidad y más agarre. Y intentar evitar así, que se rompa. Le damos un par de vueltas con cinta de electricista. Y, después de esto, le pasamos con la broca. Y ahora cruzamos los dedos. Para que no se nos rompa otra caña. Y ahora rezamos para que esta se mantenga. Y estos no son los hándicaps de las cañas. Como podemos ver, esta no se ha roto, con lo cual la podemos usar sin ningún problema. Si se nos rompe la caña, la parte rota vamos a tener que desecharla. Pero, la parte que no está rota sigue siendo perfectamente funcional y tal vez podamos hacer, en algún otro momento, un arma más corta con ella. Una vez ya tenemos el agujero hecho, vamos a poner bien la varilla de silicona dentro del tubo para poder amortiguar un poco los golpes. Para que quede bien sujeta y para que pueda entrar bien hacia adentro, lo primero que vamos a tener que hacer es calentarlo. La funcionalidad de esto es para poder estocar y que los golpes que demos con la punta no duelan mucho y puedan girar un poco más. Para que no sea tan dura la punta. Como podréis ver, estamos girando constantemente la punta para distribuir el calor de forma más o menos uniforme. Si como nosotros hemos hecho, habéis puesto la cinta de electricista, vigilad con ella, porque el calor puede afectarla también. Calentamos también un poquito las propias silicona para abrandecerla y lo insertamos bien adentro. Si sobra algo, este es el momento para terminar de ajustar, para ver si hay demasiado pomo, demasiado poco pomo, demasiado mango, demasiado poco mango, etc. En mi caso, teniendo en cuenta la intención con el arma, esta es una medida perfectamente correcta, así que no vamos a cortar nada. A continuación, vamos a tener que encolar esto. Recomendación es encontrar, si vuestra espuma tiene dos caras diferenciadas como es el caso, buscar la superficie más porosa, en este caso es esta, y encolar superficie porosa con superficie porosa. Así que cogemos la cola y nuestro aplicador de cola favorito, en este caso una caña que ya hemos usado para cola. Una cantidad de veces que no se puede decir, porque no sé si el número es tan alto. Y aplicamos la cola. Tenemos que aplicarla en ambos laterales para que pueda haber una buena sujeción. No porque haya más cola, va a pegar más. Tiene que haber suficiente cantidad, pero lo importante es que haya una capa uniforme por toda la superficie. Y esperar un poquitín para que la cola empiece a hacer efecto, lo cual nos permitirá hacer que agarre con mayor facilidad. No nos pasemos con las capas, una vez encoladas las distintos sándwiches, podemos empezar a hacer el todo, el general. Cogemos cola y aplicamos un poquito de cola aquí, 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 y aquí. Aquí, esperamos que se seque, recordando en qué zona hemos puesto la cola, y una vez está ya un poquito seca, procedemos a pegar. Y pegar, debido a que esto es una zona un poco más delicada, las dos junturas, vamos a aprovechar y vamos a poner un poquito de cinta americana para que no se deje ir mientras se está acabando de pegar. Y ahora, con cuidado, le aplicamos cinta y lo enrollamos para sujetarlo un poquito. Y ahora que ya lo tenemos bien sujeto, podemos coger, ponerle peso encima para asegurarnos de que esto está bien pegado, y dejarlo un rato para que la cola se seque. Mientras hacemos esto, podemos ir preparando el resto de las piezas del arma que todavía no tengamos hechas. Música de Bricomanía.